Es un aniversario más de la Escuela de Danza, cumplimos 27 años, siempre lo hacemos con una peña, siempre en el galpón del pueblo, pero a raíz de las reformaciones que hay, el centro tradicionalista nos cede el local para poder hacer nuestra peña, los 27 años. Así que bueno, invitando a todas las academias que puedan participar acá, son 14, de la región de Chovet, Bombal, Kirquincho, Firmat, obviamente, y con un cierre de banda espectacular que es Calambre Instrumental, que nos va a dar calambre para bailar. Lo que necesitamos los bailarines este año, bailar con todos y disfrutar nuestras danzas y nuestra tradición. Qué buena la cantidad de academias, asegura mucho baile, mucha gente que se llegará a un ámbito que realmente lo van a completar en sus dimensiones. Sí, sobre todo es familiar. Siempre digo yo, y lo voy a repetir hasta que al cansancio, que donde está la familia están nuestras raíces, y donde el niño o el adulto, el joven que está arriba de un escenario, como los chicos de Calpón que están armando ahora, gracias a los chicos de la Municipalidad de Firmat, van a disfrutar el aplauso, la calidez, la calidad de la gente y nuestra familia, que siempre nos tiene que apoyar en todo lo que nosotros hacemos. Por eso queremos hacer la peña libre y gratuita, que todo el mundo pueda tener una entrada acá, disfrute nuestras danzas, nuestro servicio de pulvería, que son sándwiches de carne, hamburguesa, choripan, bebida, agua para el mate. No falta nada, solamente que vengas o el sábado 10 de agosto, a las 20, 30 horas que queremos ser puntual para una organización, tanto de ustedes que vienen a nosotros, como nosotros hacia ustedes. Así que los esperamos con los brazos abiertos, tanto Sergio como yo, que somos la cara visible de la Academia, y todos ustedes que nos acompañan. ¡Gracias!